¡Una de esas huelotas! ¡Vamos a la barra! Me mando paso la vida Me va recorriendo el mundo Sin querer que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero Yo me entro, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que burlan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo pueda No voy a llevarme nada Ahí te daré justo el gusto La vida pronto se acaba Quiero hacer en este mundo Nomás el recuerdo queda Y amor, no voy a llevarme ¿Y qué no vamos a llevar, compa? Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada Ya te daré justo el gusto No, la vida no va a llevarme nada 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 Ahí te darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Y eso en este mundo Nomás el recuerdo queda Y amor, yo voy a llevarme No vas a un puño de ti